¿Qué es la que hay familia de Lucha Libre? Esta que le habla Lianis Madero y hoy me encuentro con el nuevo campeón de Spiritual Pro Wrestling Dojo, el atleta Manu. Manu, sé que hace calor, sé que estás un poco cansado, pero cuéntame, ¿dejo campeón? Pues mira, hoy aquí en el 24 Marketplace yo tuve la lucha más difícil de toda mi carrera. ¿Por qué? Porque no solamente era la responsabilidad de representar el nombre del atleta de la lucha libre, el atleta Manu, sino que esta noche yo tenía todo un dollo en mis hombros, todo el equipo creativo y todos los estudiantes en mis hombros y los tuve que representar dignamente y así fue. Y aquí está la prueba, nuevo campeón de espíritu. El atleta de la lucha libre le ganó un Meca Bull 450 como lo dije y lo recalco. Yo soy el futuro, el presente de la lucha libre en Puerto Rico. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.